Es el regalito de Rodeo, el hombre que ya está arriba, regalito, regalito, regalito de Rodeo, muchachos bien sentados, aquí es la cancilla, cabezca de mano está arriba y abajo, el reparo presente, el muchacho sigue se buscando, las piernas ya se presentan, ahí está, y con cara, aplaude, aplaude a la chica, el hombre que ya está arriba. Llega, llenando de energía porque el hombre se viera en el centro de aire, 5, 4, 3, 2, 1, lazo, vámonos, se detona, segundos en los brazos, cabezales, cabezales, se están pegando, asegura la bajada para que el hombre esté completamente a salvo, asegura la bajada, fuego de becate, gente hermosa que está grabando, ahí estamos, se ha bajado. El hombre está quemando el cartucho, está arriba, se va, se eleva, frieta, castiga, se viene a la monta, el hombre bien sentado, se llama corazón dormido, castillero, y esto se vea de nuevo, vamos a las dos. Ahí está la salida, no hay nada más, ahí está, no hay nada más, 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 no hay nada más. Ahí está la salida, se lleva, se releva, se pelea, ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Atención, señores y señores! ¡Se vea! ¡Ahí está! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Ajuno! ¡Drian! ¡Suelta sí, señores! ¡Suelta sí, señores! ¡Ahí está a facilidad vaya a la somehow potente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No des el aplauso! ¡Por aquí este bonito partagerá al aplauso! ¡Motiva el muchacho, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, se ve la batalla del segundo palo! ¡Aquí está la gol! ¡No se lo pió! ¡No se lo pió! ¡No se lo pió! ¡Y ahora viene cansándolo! ¡A para un rato! ¡Ahí está la salida! ¡Qué peronosa, amigo! ¡Qué peronosa! ¡Ahí está! ¡Tiro Caralda se trata! ¡Se lucha! ¡Se aprieta! ¡Se aprieta! ¡Se aprieta! ¡Tiro Caralda! ¡Tiro Caralda! ¡Ay Dios mío, está bonito! ¡Echale la mano! ¡Póquenle la mano! ¡Póquenle la mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Meotrín señor! ¡Ahí estamos, Don Gatito! ¡Ahí no! ¡Ahí leotrín! ¡No podemos! ¡Que nunca dejaron gatillo! ¡Se descendo! 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 ¡Con el brazo! ¡Vada a llevarnos! ¡No puede ser! ¡Cabezales repete estas! ¡Ahí estamos! ¡Los prins calosivos no mandados! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!